ni listas de la carta de reserva. Eh... ¿Listas de la carta de reserva? ¿Listas de la carta de reserva? Ni siquiera te cuentan los tutores como tutores. O sea, si se trampa, el verde se trampa en todo, o sea, sí puedes, es verde, puedes hacerlo. ¿Qué tal amigos de DemandaVortex? Bienvenidos a un nuevo podcast. El día de hoy me acompañan Corgi y Marcelo. Yo soy Ángel alias Danis y el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de Tops No Tops. En esta ocasión vamos a hablar del color verde. Antes de pasar a materia, recuerden suscribirse, darle like al video, igual síganos en todas nuestras redes sociales y sobre todo unanse a nuestro servidor de Discord que cada vez es una comunidad más grande con mucha más interacción y siempre hay juegos ahí por si quieren. Ahora sí, entonces vamos a hablar de el color verde. Hay que recordar que en esta serie estamos revaluando nuestras consideraciones sobre las cartas más fuertes y más impactantes para cada color bajo los lineamientos de que no estamos incluyendo tutores ni cartas de la lista de reserva. Estas revisiones son básicamente para incluir todas estas cartas que se han incluido al formato durante los últimos tres años y lo estamos haciendo en tres ejes. Revisar la identidad del color, que es lo que lo compone fundamentalmente, cuáles son las cartas de utility que le dan soporte a sus estrategias y luego cuáles son los finishers, básicamente aquello con lo que va a cerrar las partidas. Entonces, del color verde, ¿cuáles son sus principales atributos de manera histórica? Pues, principalmente lo que verde traía a la mesa era primero que nada el famoso ramp, o sea poder poner más de una tierra por turno y tener criaturas que fueran muy eficientes. Era el color timi para muchos, o sea, el color de las criaturotas, el color más casual, lo llegaron a decir muchas veces. No confundir con el timi de Mana Vortex que odia el verde. Pero, en los últimos tres años parece que en realidad, bueno, ya es una especie de meme entre todos los jugadores de Commander que verde hace todo, porque ahora tiene draw eficiente, ahora tiene criaturas que hacen más cosas que solamente pegar, ya tiene criaturas como Haste, que era algo rarísimo en verde. O sea, ya la verdad es que tiene tantas cosas nuevas, tantas cosas que se consideran poderosas, incluso Staples, que de hecho hacer una lista compuesta de las cosas más importantes ha resultado difícil, porque pues son muchas en realidad las que han mejorado. Sí. Por eso me dices que no hicimos un top, porque no cabían. Ok, entonces, básicamente lo que yo he visto en verde a lo largo de estos años es que, por ejemplo, a diferencia del color rojo del cual hablamos en el vídeo pasado, no ha cambiado tanto su filosofía de diseño. Sigue haciendo lo mismo que es interacción con tierras, hate artefactos y encantamientos, criaturas hiper eficientes en términos de stats, habilidades con respecto a su costo de mana y una de las tribus con más soporte que son los elfos. Solamente que se le ha dado mayor soporte en términos de agregar cartas de esas categorías y también varias inclusiones relevantes a lo que sería el utility del color. Entonces, vamos a ir revisando estas categorías de la identidad. Lo primero sería la interacción con tierras, que es definitivamente como el trademark del color. Corgi ya mencionó el ramp y la habilidad de jugar más de una tierra por turno, que habíamos incluido en el top anterior el oráculo de Muldaya, obviamente ahí está Susa y todos los primos, pero ahora como cartas relevantes en ese término, yo puedo pensar en Scuttle Swarm y Tarly's Provisioner, que son más bien como payoffs para esta interacción de tierras. Entonces, hablando de Scuttle Swarm, pues este es una criatura que muchos han llegado a considerar que está bastante rota, porque realmente lo que hace es poner tokens, pero cuando llegas a cierto número de tierras, ya no solamente pone tokens, pone una copia de sí mismo. O sea, estás poniendo copias de una cosa que pone tokens por cada tierra que estás jugando y en un color que pone muchísimas tierras, pues de repente se sale de control y bueno, un chiste que llegamos a hacer es este que puedes llegar a tener tantos en campo, que incluso si sacaras todas las cartas de todos los decks que traes para ponerlas como tokens, te siguen faltando. Y además, como verde sí tiene algunas formas de darle gist a todas sus criaturas en el turno que llegan, como por ejemplo con Cordon Crossroads, pues ya tienes todo eso, solamente tienes que atacar y se acabó. Se puede hacer incluso un finisher, ¿no? Y luego lo otro, Tales Provisioner. Pues Tales Provisioner también aprovecha este landfall que tiene para, pues la habilidad más importante es la de poner tesoros, también pone comidas, pero la verdad es que todos lo usamos para poner tesoros. Entonces es ya gastar ridículo que bajas una tierra que te da maná y te pone un tesoro extra que te da más maná y lo haces muchísimas veces por turno, porque como dijimos, ya bajas más de una tierra por turno. Baja una tierra por turno en verde y haz lento. Y lo combinas junto con el Tile Stracker, ahora tienes tesoros, pistas y comida. Entonces ahora tienes vida, card draw y este, todavía más ramp, simplemente por bajar tierras. Le echas acá a mi Manufacturer y pones pista, tesoro, comida, más pista, tesoro, comida. De hecho, precisamente, o sea, el landfall creo que es una de las habilidades más potentes del formato, por lo que comentó Cory de que te recompensa por hacer algo que de todas formas vas a hacer en el juego y que en el color verde además puedes como literalmente abusar de las habilidades del landfall. Otra carta interesante de interacción con tierras es Ashaya, que hace que todas tus criaturas sean bosques. Puede ser piezas de algunos combos raros, este, también puede dar protección de, por ejemplo, cosas como Cyclone y Rift, que fue una de las cosas que más se hypeó en su momento. Entonces es ahí como otra interacción única del color. Hace tus criaturas landfall. Hace tus criaturas landfall. Hace tus criaturas landfall. Y además, este, como dices, este, no solamente Cyclone y Rift, hay un montón de removal en el formato que dice explícitamente, no tierra. Entonces habrá que ya esa es tierra o que incluso por el número de bosques hace algo. De hecho, Ashaya misma se infla durisísimo con cada criatura que vas poniendo. Sí. Luego, siguiente categoría sería el hate a artefactos o encantamientos. Aquí es, o sea, la identidad del color verde era como la vida, lo natural, y precisamente los encantamientos y artefactos eran considerados como algo antinatural, no artificial, y por eso es que tiene tanta interacción para destruirlos. Hay la mención del Bane of Progress, que incluimos en nuestro top original. Creo que sigue siendo súper relevante para el formato. Hay muchísimos artefactos que quieres destruir. Hay muchas veces que quieres volar toda la mesa con la cantidad de tesoros que hay. Siempre, este, o sea, al menos le quitas todo el value que obtuvo el oponente. Pero hay otra carta de la cual tú quieres hablar, Corgi. Sí, que es una carta que se utiliza más, este, en niveles un poco más altos de juego. O sea, estamos hablando, en términos de mano a vórtex, serían de siete para arriba. Sí. Que es el Collector Uf. Que simplemente es una carta que por existir, o sea, por bajar y estar ahí, evita que se puedan activar habilidades de artefactos. Entonces todos los tesoros, este, que los oponentes han armado, todas sus mana rocks, de repente ya no sirven. Sí. Pues el mismo diseño actual de las cartas que se hacen en Wizards, de sacar más y más y más tesoros y que se hace más común, ya ni siquiera es tanto en decks fuertes. No, ya es. Se necesita en niveles casi casuales. Sí. Y de hecho ha habido varias, este, discusiones que se ha, que he visto yo al menos en otros canales y que hablas de contenido, que hablan sobre qué tan prevalentes son los tesoros ahora e incluso algunos han llegado a considerar que ya son un problema porque ya ni siquiera hay un color específico que los genere. Sí, ya son todos los colores. Todos generan tesoros. Todos. Predominan. Por ejemplo, otra carta que ha crecido por esta, esta cantidad brutal de tesoros que se ha, se ha diseñado en las nuevas cartas, es el Viridian Rebel, que era una carta pues casi desconocida cuando salió, está desde Scars of Mirrodin, que cuando un artefacto va al cementerio robas carta. Entonces ya como existen tesoros, ya se convierte en una carta muy fuerte. Sí. Un draw engine muy bueno en el formato. Sí. Otra más que tenemos en esa categoría de destruir artefactos y encantamientos es este, la Force of Vigor, que es este parte de un ciclo que salió, si mal no recuerdo, fue en Modern Horizon 1, ¿no? Si mal no recuerdo, son dos artefactos de encantamientos por el módico costo de exiliar una carta verde de tu mano. Si no es tu turno. Si no es tu turno. Si no es tu turno. Eso es importante, pero, o sea, es un removal a la velocidad instantánea gratis. Es una carta muy buena para detener combos. Sí. O incluso para frenar inicios acelerados cuando alguien baja. Manacrip, Sol Ring, algo más. Ah. Lo regresas al Reino de los Mortales. Algunos han pensado que de hecho esta carta hace que se vuelva irrelevante algo como Cross and Grip, el removal con Split Seconds, simplemente por el hecho de ser gratis. No necesitas mantener mana desgirado. ¿Qué digo? En realidad, a ver, eso te tiene mana desgirado. Entonces, ya desde ahí ya son dos cosas y prácticamente gratis. La última carta de esa categoría es el Druid of Purification, que ahí lo relevante es que se puede llevar varias cosas, pero sobre todo que tienen que responder al castelo de la criatura, porque ya una vez que triguerea, ya no pueden responder a las votaciones, ¿no? Es como el Council of Judgment en ese sentido. Luego, la siguiente categoría es estas criaturas hiper eficientes en términos de stats y habilidades, que ahí el, o sea, el Poster Child es la Questing Beast. Questing Beast tiene una pared de texto con una cantidad de habilidades brutales que aunque tú la tienes y la estás leyendo, se te olvidan. Sí, definitivamente. O sea, creo que es el punto más álgido de este diseño de criaturas que de verdad ya hacen todo. Y mejor. Y mejor, ¿no? Y luego, otra parte súper importante de las criaturas es el hecho de que aquí es algo que tenemos que mencionar, aunque son tutores, pero son tutores de criaturas que chitean las criaturas a juego, ¿no? Entonces, originalmente incluimos Natural Order, pero pues están igual todos los primos. Grimson Sinis y... Grimson Sinis y... Grimson Sinis, este... Court of Calling, ETC, ETC... ¿Quién es más conocido? Ajá, Tutan Nail, Genesis Wave, los metería del tope, pero sí. Ese tipo de cartas. Y una última interacción con... Con criaturas sería el Growing Rites of Itlimoc, que es una reimpresión funcional de cierta forma de... Gaius Cradle, que es una de las tierras más fuertes del formato, parte de la lista de reserva, eso no la mencionamos como tal, y que va muy bien con la última categoría de la identidad, que sería los elfos, que generalmente pues quieren ir wide y pues la mejor tierra. O tokens. Ajá, o tokens, ¿no? Que también hay muchos que producen mucho. Porque ya las ardillas también están desplazando las elfos. Sí, seguro. En todas las ardillas. Pero sí. De ser un meme deck. O sea, sí, de ser un meme deck ya es algo este... Que es legítimo. Ajá. Eh... Y bueno, de los elfos, el... el Poster Child de los últimos años es el Alosaurus Shepard, ¿no? Entonces... Que además es una carta que se llega a jugar incluso en CDH. Sí, o sea, la verdad es que es una carta muy buena, muy útil, este... hace todo lo que quieres en el color y tiene precisamente el nivel de poder suficiente para llegar incluso a competitivo. Y es un elfo. Y es un elfo. Que es increíblemente relevante porque... Ajá, o sea, la mejor tribu que hay en verde. Vamos... Ah, sí, ardillas, claro. Este... Vamos a la siguiente categoría, eh... Que sería el utility. Aquí es donde yo creo que sí, hay muchísimas cartas que se han incluido y algunas que en el video anterior, al ser un top 10, eh... no mencionamos, pero también tienen muchísima relevancia, ¿no? Vamos a empezar por el draw, que es una de las cosas más importantes del formato. Y aquí hay elecciones muy interesantes. Bueno, el chiste, y recuerdo bien este en el video pasado, cuando todos dijeron este draw en verde, de inmediato dijeron Harmonize. Harmonize. Pero ya la verdad es este que Harmonize ha quedado completamente desplazada por cosas no solo nuevas, sino... Sí. Mejores, más rápidas. Más draw. La carta draw verde clásica es la Sylvan Library. Sí. Que sigue siendo súper relevante. Y aún así, en una discusión que tuve con un amigo hace poco, él me dice que pensaba que ya era muy lenta, por un montón de cosas que han salido. De hecho, dos de las cartas que a mí me gustaría mencionar, que son de hecho de las que yo propuse para el top no top, son este, el Guardian Project y el Beast Whisperer. Sí. Uno, este, es este, te da una carta cuando entra una criatura, que si mal no recuerdo, la restricción es que no se llama igual que otra criatura en el campo. Por cementerio. En un, este, sí, en un formato singleton, este... Dice gratis. Básicamente. Y la otra, que es este, el Beast Whisperer, que es un elfo, para variar, de cuatro manás, que cada vez que tú casteas una criatura, robas una carta. Si tienes los dos en campo, casteas una criatura y nada más por ese hecho ya robas una carta. Entra a campo, robas otra carta. Sí. Realmente, el verde, y sobre todo lo vemos en esto, se ha vuelto más el color del value que cualquier otro. Sí, sí, podría decir que sí ha ganado bastante value. Eh... Hay otra. Otra de estas cartas que hacen exactamente lo mismo es el Great Henge, que es otra de las nuevas cartas increíbles, que te da maná, te roba carta. Lava, plancha, cocina. Y te hace más fuerte tus criaturas. Y puedes bajarla más barato si tienes criaturas fuertes, porque es verde. Ajá. Entonces, ya son cuatro habilidades que juntas hacen una cartota súper eficiente, súper efectiva, que te da mucho value, súper utility. Sí. Además, recordemos, y creo que esta es otra de las categorías que no vamos a andar sino más adelante, que este verde tiene un montón de mana dorks de un solo mana. Entonces, bajas rápido y bajas barato. Sí. Se vuelve ridículo, la verdad. Después, otra, o sea, como categoría de cartas de draw es Garruk Uprising y los primos, que básicamente vas a robar cartas cuando entren criaturas de fuerza de tres o de cuatro más, dependiendo de la carta. Entonces, aquí es igual draw por criaturas y particularmente por criaturas con fuerza alta que a verde pues no le cuesta trabajo jugar, ¿no? Es parte de ley. Y, por último, Toski. Toski. La ardilla. La ardilla. La ardilla. Ajá. Que puede servir como comandante o como una pieza del 99 y te da muchísimo value, especialmente en Brilliant decks de tokens, porque te da cantidades de cartas brutales. Definitivamente. Aparte es indestructible. Es indestructible. Entra como en las criaturas pushadas, es incontrarrestable, es indestructible. Exacto. Da draw a todas estas criaturas. Ajá. ¿Y qué es lo que tiene verde? Criaturas en cantidades enormes. Sí. Luego, otra categoría son los duplicadores de tokens slash contadores. En la lista original incluimos Doubling Season como la mejor carta, pero pues también ahí podemos encontrar Parallelize para tokens, Primal Vigor para contadores, pero pues igual sigue siendo como algo relevante de utility precisamente para los tokens que vas a meter. También suele haber, también suele haber estrategias en las cuales incrementas la fuerza de tus criaturas con contadores, entonces siguen siendo cartas relevantes. Y no te olvides de los tesoros. Y no te olvides de los tesoros, porque claro, también triggerea eso, ¿no? Con Parallelize y Doubling Season. Luego, lo siguiente sería Recursión, que verde no es su fuerte, en su momento elegimos la Eternal Witness básicamente porque es la opción que tiene y que además tiene un cuerpo, pero últimamente hemos notado la relevancia de Noxious Revival, ¿no? Entonces... Es que es una carta que se puede utilizar tanto de manera ofensiva como defensiva, o sea, con muchos decks que quieren jugar con el cementerio y en el momento en el que lo targetean, tú respondes con el Noxious Revival y se lo regresas a tope. Y a veces, regresado a tope ya no te sirve tanto, sobre todo si es una criatura grande o alguna cosa así. Sí, o un spell que querías castear al cementerio, sí. Pero aún así tiene más recursión, pero es una cierta recursión masiva. Por ejemplo, ¿no me acuerdo bien cómo se llama? Que pagas doble X y regresas X cartas de tu cementerio a tu mano. Wildest Dream. Wildest Dream. O la otra, la de Creators Council, que regresa todo tu cementerio. Sí. Sí, aquí la cuestión es que, digamos, es como recursión a tu mano. A diferencia de tres colores, no es que lo castees del cementerio o traigas la criatura del cementerio. Mire, ¿no? Es un poco más lento con las cantidades de mana que tiene el color. Hay veces que se lo puede permitir. Luego, otra carta súper relevante es Heroic Intervention. Es una carta ya de ley en todos los decks que llevan verde. Tienes que tener una forma de proteger ese campo tan ridículo que... Muy barato por dos manás. ¿Dos manás? Es una súper respuesta. Exacto. Y es que, además, verde es uno de los colores más basados en permanentes, ¿no? Creo que junto con negro y blanco son los colores más basados en permanentes. Entonces, sí, quieres defender tu campo. Eh, y esta carta lo hace tanto con indestructibilidad como con Hexproof. Bueno, queremos mencionar al Od Nobon que... Dragón verde. Dragón verde que te recompensa por rajar a la banda con tesores. Cantidades mentales de tesoros. Cantidades ridículas de tesoros. Pégales y tesoros. Creo que en esta misma categoría entre él bootlegastash. La que acaba de salir del Neokapé, ¿no? Sí. Ajá. Tapas tu tierra y genera tesoros. Sí. Por si necesitas. Para todo lo que te quede guardado. Sí. Aquí son cartas que a mí me conflictúan porque en parte siento que son cartas de Winmore. O sea, si ya estás rajando a tus oponentes por un montón de daño, pues, o sea, está padre tener los tesoros, pero pues idealmente ya están muertos para ese momento, ¿no? Si es patear a alguien caído. Si es patear a alguien caído, ¿no? Agregarle insulto a la herida. Y... Muy verde. Igual este encantamiento que le agregas la habilidad de generar tesoros, pues es como una forma de capitalizar el mana excedente que te puede quedar de un turno, pero igual siento que es Winmore. Aún así son cartas relevantes, pero pues esa es mi opinión, ¿no? De que son Winmore. De hecho, sobre las cartas Winmore y demás, creo que habla mucho de cómo ha mejorado el color, o sea, de qué tan power creepado es como ha resultado, porque eso es básicamente lo que muchos opinan. Ajá. Porque esas cartas que antes eran Winmore, como por ejemplo el este... ¿cómo se llama Séndica Resurgent y todas las que se le parecen? Antes sí tenían como que cierta aceleración eran relevantes. Ajá. Ahora, con lo rápido que se ha vuelto porque puedes poner muchos tesoros desde el inicio o todos los mana dorks, en realidad, como dices, ya pasaron a otra... Sí. Mana Reflection. Nicklo Mansion. Nicklo Mansion. Ya realmente, ya ni siquiera necesitas eso, porque para qué, si ya robas carta, pones tesoros o... Sí, definitivamente. Eh... Está Selvala, Heart of the Wild, que es otra de esas criaturas pushadas que hacen un poco de todo. Te puede dar draw, te puede dar mana, puede ser pieza de combo, entonces... Hasta ganar con ella. Sí, puedes hasta ganar con ella. Entonces igual, criatura importantísima. Y luego hay una categoría que es básicamente el... o sea, como de protección. ¿Las respuestas? Ajá, así es como de protección, porque está primero protección en un cuerpo, que es Destiny Spinner, donde no le pueden hacer counters a tus criaturas y encantamientos, ¿no? Que es súper relevante para el formato. Un machine de verde. Los counters. Sí, o sea, definitivamente, porque si vas a estar gastando como seis, ocho manás por uno de tus finishers y que le hagan counter, pues obviamente va a doler. Entonces, el Destiny Spinner lo evita en un cuerpo, pero también está Bale of Summer y su hermano mayor, Autumn's Bale, ¿no? Y esas dos, este, son por lo mismo de que protegen contra oponentes que juegan azul y negro, se tienden a ocupar más, este, ya sea en CDH o en niveles más altos. Pero realmente son como los anti-counters. Sí. Entonces... Sobre todo brillante. De tu propio grupo de poder. De tu meta y también del nivel de poder porque... Se vuelve menos relevante entre menos azul ahí. Definitivamente. Y en ese sentido también está Carpet of Flowers, que puede tener un techo muy alto si estás jugando contra muchos decks azules. Contra uno que tenga muchas islas. Ajá. O puede no hacer nada. O sea, contra Fer. O sea, contra Fer, así, rampeo cinco estrellas. Se lo merece. Contra otros jugadores, pues tal vez no te da nada, ¿no? Entonces, ahí tiene esa varianza. Y por último vamos a los finishers. Eh... Aquí, la primera carta que yo quiero mencionar porque es absurda, es Kodama. O sea, el nuevo Kodama del primer Commander Legends. Eh... El hecho de que puede chitear tantas cosas a juego. Como te alcance el maná. Como te alcance el maná. Y sobre todo el hecho de que es una pieza de combo gratis con un montón de cosas. Sobre todo con cosas de landfall, ¿no? Este... Ya mencionamos el Scuttle Swarm. Hace combo. Ya mencionamos el Tyler's Provisioner. Hace combo. Lo único que necesitas es una bounce land, ¿no? Para hacer esas cosas infinitas. Meloku... Este... Combo. O sea, hay... No sé. Como una obscena de opciones que hacen combo infinito con... Con él. Entonces... Absurdo. Un... O sea, tal vez no necesariamente un finisher en el que te gana la partida. Pero... Te da tal ventaja que ya es irremontable, ¿no? O sea... If you don't win, you suck. Get good, bro. Sí. Y aparte, buscar tu bounce land con ver después... O sea, dice gratis. O sea, dice gratis. Dice gratis, ¿no? Tienes tutores que literalmente buscan tierras nada más. Y no me refiero al RAM, sino que te les llamo la mano. Ajá. Finale of Devastation. Es una de esas nuevas cartas que... Ya son autoinclusiones en muchos decks también. Sí, porque es básicamente una win condition, con las circunstancias correctas. Sí. Antes era el Caterhook de G-Mod, y ahora tienes eso, más tu final de Devastation. Sí. De hecho, es algo interesante. Yo he visto que, a veces, este, para bajar el nivel de poder de esos mazos, algunas optan por no llevar tutores de criaturas y demás, pero no necesitas tutores cuando tienes doce copias de la misma carta o doce copias del mismo efecto. Inevitablemente lo vas a robar. Sí, sí, sí. Y aquí, precisamente, o sea, mencionaste el Caterhook de G-Mod, que era, precisamente, uno de los finishers favoritos para estos campos que iban amplios. Pero el final de The Devastation te da cosas como eso y más, ¿no? ¿No? Porque además, tutorías... Tutoraciones. Ajá, te dan muchas opciones, ¿no? Te dan mucha flexibilidad. Una de las cosas mágicas es que puedes tutorar, o de biblioteca, o de tu cementerio. O de tu cementerio, que es súper relevante. Sí, esa frase, sí le da un extra muy bonito de, puedes revivir algo. Justo hablábamos, este, hace ratito, de la recursividad de cementerio. Creo que esta también puede entrar como parte de ahí. Ajá. Luego, queremos incluir aquí a el Proton Hulk. En el momento de realizar el primer video, estaba aún baneado. Ajá. Ajá. Desde su desbaneo, existió el horror de Flash Hulk, que ya está baneado Flash. Pero aún así, Proton Hulk sigue siendo un buen finisher. Curiosamente, no para decks mono verdes, sino para decks principalmente Golgaris. Porque lo que tutoria es negro para ganar con un combo. Y aunque no lo es así, es mucho válido porque se muere tu criatura por la que pagaste y recuperas ese mismo mana válido. Ajá. Ajá. Definitivamente. Luego, está en estas estrategias Go White, el Avenger of Sendikar, que sigue siendo una carta relevante para el formato. Con todo el soporte que hay de Landfall, creo que igual sigue siendo muy relevante. Y de tokens. Cada vez hay más cosas que ayudan a tokens. Y igual, mencionar el Triumph of the Hards. El finisher por excelencia en verde. Y ahora que tienes miles de criaturas, ya ni siquiera necesitas hacerlas inbloqueables, solamente ganas por pura cantidad. Todas juntas. Y es que además puede ser, ya sea si vas White con un montón de tokens, o igual si tienes criaturas muy fuertes. O sea, existe Galta que lo puedes castear por dos manas sin mucho esfuerzo en verde. Y tiene el potencial con un Triumph of the Hordas de también one shotear a alguien, ¿no? Y luego, la carta que fue nuestro número uno en el top original, que es Selvalas Stampede. Yo la verdad es que ya no creo que sea el top uno. Probablemente no. Sigue siendo relevante. Definitivamente. Es una muy buena carta, no lo negaré, pero creo que se ha quedado desplazada muy hacia abajo por muchas de las otras cosas que hemos mencionado. Sí, déjenos en los comentarios su opinión sobre Selvalas Stampede. Sí, seguiría siendo su número uno. Pero sin duda es una carta que sigue siendo fuerte, porque por seis manas puedes meter una cantidad brutal de cosas por una fracción del costo. Sí, puedes chitear a veces el triple de maná sin mucho esfuerzo. Además es un flavor win por lo de Wild and Free. Definitivamente. Y pues, bueno, en conclusión creo que podemos decir que efectivamente verde es el color más powercreepado. Efectivamente es el que más cosas puede hacer ahora de lo que originalmente hacía. Tiene muchas cosas muy eficientes. Sí, creo que esa es la cuestión. O sea, la identidad no ha cambiado. Sigue haciendo lo mismo que hacía, pero con el powercreep el nivel de eficiencia se ha incrementado muchísimo. Sí, ya ni siquiera sé qué categoría nos falta. Removal lo tiene como pelea. Y cada vez hay más cartas que pelean. De hecho, sobre eso, una cosa que podríamos mencionar ahí desde el removal. Este, ay, ¿cómo se llama esta? Es una carta de ocho manás que pone bestias igual al número de criaturas que tienen. Resurus Predation. Esa mira, Resurus Predation. Como dijimos, pones tokens. Pones tokens que pelean. Así llamas a tu pandilla. Llamar a la, llamar a la manada. Aquí lo relevante con el color verde es precisamente la identidad no se ha modificado, pero el nivel de poder sí se ha incrementado a lo largo de los años, sobre todo en términos de criaturas más eficientes, tutores de criaturas más eficientes. Mejor ramp. Mejor ramp o mejor interacción con tierras. Mejor espellos. Y mejor espellos para esas tierras. Una carta que quiero mencionar de cómo se nota la ridiculez de qué tanto han pushado la carta. No sé si se acuerdan del nombre. Es este dinosaurio que tiene trampol de place walkers y tramplea al jugador. Tiene trampol más trampol de place walkers y trampol al jugador. Trasta Tempes Roar. Y aparte puedes hacerla más barata. O sea... Pero es que es ridículo. Me encanta. Pues muy bien. Entonces eso es todo lo que tenemos que decir nosotros del color verde. Déjenos en los comentarios cuál es su opinión sobre el color. Si hay alguna otra carta que debimos de haber mencionado. Recuerden darle like al video. Suscribirse al canal para seguir viendo los siguientes videos. Seguirnos en todas las redes sociales. Y unirse al servidor de Discord. Y recuerden... En ManaVortex el Commander... Nunca termina. Adiós. Que les vaya bien.